Cuatro familias quedaron sin sus objetos de valor tras inundarse sus viviendas por la ruptura de una tubería matriz de agua potable en el asentamiento humano Villa España en Chimbote. Este lamentable hecho se registró cerca de las 3 de la tarde en la Manzana de 1, afectando a los lotes 5, 6, 7 y 9, donde el agua ingresó dañando defectos eléctricos, muebles, camas, entre otros objetos de valor. Las familias afectadas hicieron denodados esfuerzos para retirar con tinas y baldes el agua que ingresó a los ambientes de sus viviendas. Sin embargo, los esfuerzos eran inútiles debido a que ingresaba cada vez más humedad. Tiene artefactos, toda su casa está dañada, mojada, la refrigeradora, todo, la cama, todo se ha mojado. Y no nos dan solución hasta ahora. Asimismo, señalaron que alertaron de la inundación a la empresa Seda Chimbote, pero no llegaron al lugar a pesar de las constantes llamadas a su central de atención. Indicaron que las conexiones de agua potable y desagüe en el asentamiento humano Villa España se encuentran totalmente deterioradas debido a los años. Sin embargo, han solicitado el cambio de estos servicios, pero eso no se concretiza. Por favor, ¿qué es lo que ha perdido? ¿En qué ha salido afectado? Se prenden todos los materiales. Teguidela, equipo, zapatos, ropa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!